Niguara no no Niguara no no Niguo me derriso Niguo me derriso Niguo me derriso Niguara no no 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 Niguo me derriso Niguo me derriso Niguo me derriso Niguara no no Niguo me derriso Niguara no no Niguara no no Niguara no no Niguara no no Talla Baila, baila, baila. Miela, miela, miela. Yesa, yesa, yesa. Dansé, dansé, dansé. Bagot, baila, baila. Miela, miela, miela. Yesa, yesa, yesa. Danza, danza, danza. Sí baila. Chachi tome despacito. Olé, pole, yo te sigo. Bailando me voy contigo. Regi dancing, singing my song. Vien la, you go. Para arriba. Que la fiesta no termina. From heaven pa' Mangalía, I'll sing until to reach your heart Ni Guaranono, papá, ni Guaranono 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 Ni Guaranono, chale, ni Guaranono, talla Ni Guaranono, chale, ni Guaranono, talla Niguara no no, 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 Taya For you we jam and dance, por vos a los rondones, por vos yo voy danza Por ti quiero bailar, en vía sin andance, baila, baila, baila En vía sin andance, canta, canta, canta Haca, Iguazú Haca, Yaler, Ayá